Hola, ¿cómo les va? Hoy quería hacer un video sobre las dos caras de un narcisista encubierto. Es importante que lo tengamos esto presente, si bien está dentro de otros videos que yo hice, que los pongo acá, sobre el narcisismo encubierto. Es importante que ustedes tengan esto bien claro, porque de esta forma no los van a manipular tan fácilmente, no los van a manejar con estas actuaciones. Ok, son dos caras de una misma moneda, tienen dos caras opuestas, al igual que el dios Jano, el dios Jano Romano, que tenía dos caras. El narcisista encubierto lo que tiene es eso, con la familia, con su familia, tiene una cara que es totalmente desagradable, que es como así, como despectiva, como ácida. También ahí podemos incluir todo lo que es el tratamiento de silencio, la invalidación, esa sensación que ustedes, que si están en una relación así, saben, ¿no? Eso, cuando ustedes sienten que está todo mal, que es una nube de, uy, que se siente mal, que hoy ya apareció el narcisista encubierto y nos sentimos todos mal, como que nunca está nada bien, del todo no se puede disfrutar, porque siempre pasa algo. Si no estás haciendo justamente lo que esta persona quiere, está todo mal, ¿no? Esa es la cara que le presentan a sus hijos, a su familia. Después está la otra cara, como el dios Jano, ¿no? El dios Jano, que tiene la otra cara y que es impresionante como se dan vueltas. Es de alegría esa cara, ¿no? También es otro video que es sobre cómo son camaleónicos, lo voy a poner acá. O sea, que si no me equivoco, tengo la misma camisa puesta. Bueno, te manejan con eso. Entonces vos, la familia, sabe perfectamente cómo es esta persona adentro, de puertas para adentro, cuando la gente de afuera no tiene idea ni se imagina. En general es porque quieren conseguir algo con estas amistades, quieren aparentar algo que no son, quieren hacer sufrir a su familia, haciéndoles creer que están tristes y mal, porque ellos los hacen sentir mal. Esa es una manipulación, actuación digna de Oscar total, porque el narcisista encubierto lo que hace ahí es, los voy a llevar a un acrónimo que existe en inglés y tiene mucho sentido. Lo desarrolló Susan Forward, creo, los voy a poner acá los nombres de las autores, en un libro que se llama El Chantaje Emocional. Emotional Blackmailing, ¿no? Es Fog, Fear, Obligation and Guilt. Fear es miedo, Obligation es obligación y guilt es culpa. Fíjense cómo manipulan esto que tenemos naturalmente, todos tenemos en algún momento miedo, son sistemas de defensa que tenemos los humanos, que están desde nuestros ancestros, en donde venía un león y nos quería comer, entonces nosotros nos asustábamos y se generan todos unos químicos en nuestro cuerpo, en donde las funciones laterales, todo lo que no es necesario, digamos, súper necesario, deja de funcionar, y entonces están solamente los químicos que te llevan a correr, ¿no? Flight, que es correr o fight, que es pelear. Entonces, el miedo activa ese tipo de funciones, ¿no? Perfecto, hasta ahí. El tema es cuando estás con una persona tóxica que te lo activa constantemente, eso genera estrés. Una de las cosas que hacen con el miedo es generar un estado como de ansiedad, o de miedo en muchos casos, real miedo por sus vidas de las víctimas, en otros es ansiedad por, ¡ay, si se va a enojar! ¡Ay, qué sé yo! ¡Ay, qué va a pasar! Tengo miedo de que si se enoja, si yo le digo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Se va a enojar. Se controla. Por eso la carita de Jano, la ligó el dios Jano, pero es que es tal carita de actor que tiene dos caras, ¿no? La cara que está con la familia es esa cara triste y mal, o enojo, o todo mal, o despectivo, ¿no? Entonces, así te controlan con miedo. Obligación. La obligación es un sentido que todos tenemos porque vivimos en comunidad, ¿no? Y entonces nosotros nos sentimos obligados a hacer determinadas cosas, pero es una cosa buena que tenemos todos que por eso funcionan las sociedades, por eso vamos a trabajar, por eso tenemos responsabilidades, ¿no? Pero esto es como que corrompen esa cosa buena que tenemos y la llevan a un punto en el que te llevan a hacer cosas que vos no querés. Entonces te ves obligado, te sentís un sentido de obligación hacia el abusador y vos te sentís que tenés que hacer algo pero sabés que no querés hacer eso, ¿no? Pero te sentís que lo querés hacer. Pero es como que esa cosa de obligación se nos confunde. Entonces terminás haciendo cosas porque ellos agarran ese sentido de la obligación y te hacen creer, digamos. Es como que insisten con eso y te hacen creer como que tenés que, por obligación, tenés que responder ante ellos, ¿no? Eso no es así, ¿no? Ok. Fíjense. Fear, obligation. Miedo, obligación. Y aún nos falta culpa. Guilt. Generan culpa. Fúf, cuánta culpa, ¿no? Tiene la persona que es víctima de este tipo de abuso narcisista encubierto que también es llamado vulnerable porque no logra tener el éxito que muchas veces el narcisista clásico, el pago real, tiene. Por ejemplo, un actor ponele a alguien que es muy extrovertido y muy vecino que le va bien. Incluso hay psicópatas que a muchos les va bien en la vida. Tienen empresas. No, son multimillonarios. En cambio, el narcisista encubierto es como que muchas veces no logra eso pero piensa que se lo merece porque el mundo no se lo da, ¿no? Y ellos generan esta culpa en la víctima. Y la... Entonces la víctima se siente con culpa por no haber hecho aquello que esa persona tiene. Otra vez, la culpa es algo que tenemos normalmente todos que vivimos en comunidad al igual que la obligación y que es un mecanismo bueno del ser humano que nos lleva a tener una norma moral, a llevar a hacer cosas bien, a trabajar, a tener disciplina pero cuando esto se corrompe otra vez por una persona tóxica que toma esa culpa y la convierte en algo que es... está mal. O sea, no te puede hacer sentir culpable porque no hiciste algo que él quería o que ella quería. ¿Eh? Una cosa sin sentido, ridícula. Que si vos no resiste el análisis lógico de esta culpa cuando vos te pones a analizarla. Por eso les aconsejo que lo hagan, ¿no? No resiste el análisis. Estas dos caras del narcisista encubierto logran manejarte, ¿no? Entonces, cuando vos estás con esa persona y decís ¡Ay, me siento re mal! Está todo mal. Yo no sé qué hice mal. No, no, no. Un momento. Acordate miedo, obligación y culpa, ¿no? Fear, obligation and guilty. Fíjense que estas tres letras juntas forman una palabra en inglés que significa neblina. Fog, ¿no? Fog quiere decir neblina y neblina justamente es lo que genera estar con una persona en esta. Es una nube, una sensación de confusión completa porque no sabés qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal, qué es lo que tenés que hacer. Nada de lo que haga funciona. Entonces, es como estar, como yo digo, en el planeta Narciso en donde no funciona nada. Las leyes de la naturaleza, de la física, no rigen allá. Y entonces, uno está sumamente confundido porque no sabe qué hacer, qué no hacer. Incluso, un ejemplo, ahora les voy a dar, por ejemplo, si están en una familia, ¿no? Y la familia decide hacer un viaje. Entonces, bueno, por ejemplo, el esposo saca un pasaje hermoso de un lugar re lindo, ¿no? Y digamos que la narcisista esta vez es la mujer para que aquellos hombres que están escuchando se sientan identificados también. Entonces, saca un pasaje hermoso de un lugar muy lindo. Entonces, o sea, es un viaje precioso, ¿no? Donde la familia con los hijos lo va a disfrutar y lo va a pasar súper bien y está todo planeado por este señor tan, digamos, expeditivo y con tanto empuje y ganas y fuerzas de hacer algo por la familia. llegan al destino y empieza la mujer con que la mujer necesita encubierta. Esto es, mirá, mirá lo que sale de esto. No se puede creer lo que estás gastando. Mirá lo que estás gastando. Esto se nos va a todos los ahorros. Esto es un desastre. ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos sos un degenerado? ¿Cómo vas a sacar este pasaje? ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, la familia la tiene en un lugar paradisíaco lo que dure ese viaje sufriendo por lo... O sea, a la víctima, el padre, de lo mal que hizo todo. Y si pensás, analizás esto fríamente, te das cuenta que el viaje fue algo súper bueno que está re lindo, que la pasan re lindo, es un hotel genial, es para relajarse y disfrutar. Y no, ellas y ellos te arruinan el viaje. Te arruinan. Con esta cara tejano que es la cara que le muestran a la familia. ¿Qué logran de ahí? Suplemento, narcisista, tensión, logran bajarte, hacerte sentir mal porque no soportan que vos estés contento o feliz. Entonces vimos como la familia se queda con la cara triste, apucada, agria, desagradable de el narcisista encubierto y como los amigos o el mundo del trabajo que necesita, donde él necesita adquirir cosas, que necesita cosas de esa gente, tiene otra cara, la cara feliz. Esto a veces se ve literalmente en la foto de estado que puedan poner para que vean el mundo externo y cómo son realmente en el WhatsApp, estoy hablando, o en alguno de los social media, por ejemplo, Facebook o Instagram, en donde tienen una cara súper feliz y cuando en realidad adentro de la casa son muy distintos, no son así para nada, es llamativo como es literal. Entonces vemos que eso se hace para, por un lado, manipular a su familia para que hagan cosas todo el tiempo, que estén pensando en él, en todo lo que necesita o en ella, en cosas que nada, nunca es suficiente, entonces la gente se mantiene a ver qué puedo hacer, ¿no? Y por el otro, como para que los demás no sean felices, parte del trastorno, ¿no? Como que compiten una vez que están en esta, compiten con las personas que tienen al lado cuando están más íntimos, ¿no? Compiten con ellos porque quieren bajarlos para sentirse más. Hay otro video que creo que también estoy usando la misma camisa que habló sobre la envidia en artesista que suena muy infantil y telenovelesco pero que no deja de ser una realidad, ¿no? Es así, hay todo un sistema que ellos se mueven por envidia muchas veces, ¿no? Entonces, no pueden soportar que otras personas estén bien, haciéndola bien, disfrutando, entonces, hacen todos estos mecanismos de Janus, de doble cara, de hipocresía en donde presentan un frente en su familia para manipularlos de esta forma para hacer que ellos se sientan mal y de esta forma obtener resultados, ¿no? Y además, bajarlos, hacerlos sentir mal porque hay otro concepto que es el de Schadenfreude, que es una palabra alemana que en Argentina ni en ningún país de Latinoamérica tenemos una palabra así que indica que disfrutan cuando el otro está mal, ¿no? Disfrutar de la desgracia ajena, sería y eso es algo que ellos lo hacen porque les hacen sentir bien, les sube eso, les estima, ¿no? Su falso yo, entonces el falso yo necesita bajar al otro para que para que ellos se sientan mejor, ¿bien? Entonces, en la casa ponen esa cara y en el exterior cuando necesitan en el mundo de los negocios o en las amistades lograr algo de los demás ponen esta otra cara que es alegre, es impresionante, ¿no? un camaleónico total entonces, bueno, esto, quería hacer este video porque muchas veces si bien se sabe, ¿no? que los narcisistas encubiertos tienden a hacer esto, ¿no? de tener una cara pero otra cosa es estar viviéndolo y no darse cuenta entonces porque uno a veces tarda, ¿no? en darse cuenta cuando está metido en esto si yo te cuento solamente esto quizás a vos te va a servir saber que quizás te está pasando esto y vos dices ¿por qué me siento tan mal, no? y bueno, quizás sea por este tema porque porque hay una cara con ustedes en la familia y otra cara con el exterior y quieren que ustedes se sientan mal y por eso los tienen obligados culposos y con miedo a que pasen cosas y terminan caminando sobre cáscaras de huevo, ¿no? entonces ¿qué hay que hacer? hay que tratar de no tener más contacto con esta persona yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo pero te voy a decir si estás en una relación así no podés salir por X razones límites, 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 ¿eh? poner límites trata de trabajar tu culpa ir a terapia si podés o ir a buscar ayuda de alguna forma que te ayude a trabajar ¿por qué te está costando poner límites? ¿por qué no te estás valorizando? ¿por qué no te estás valorizando por sobre la opinión de esta persona que controla toda la casa? hacer autocuidado cuidarte empezar a disfrutar darte permiso a que vos podés disfrutar de las cosas que vos podés pasarla bien vos también tenés derecho a tener tu opinión y que el resto se adapte también no es que vos siempre te tenés que adaptar al resto todas esas cosas, ¿no? seguir cuidándote y bueno empezar a trabajar eso la autoestima y el autocuidado que voy a seguir hablando sobre estos temas en los próximos videos ya tengo planeados varios así que bueno me voy voy a jubilar esta camisa aunque me gusta muchísimo por eso me la pongo tanto y es muy cómoda ¿qué le voy a hacer? pero bueno a todos gracias por los comentarios gracias por estar acá por escucharme por favor suscríbanse bienvenidos a los nuevos en terapia grupal gracias por estar acá y bueno muy contenta de tener esta comunidad tan linda de gente que la verdad me siento muy apoyada y que me van guiando también con sus comentarios déjenme saber qué es lo que quieren que si tienen alguna pregunta siempre me interesa saber yo leo todo leo todo y voy anotando y si ven que sus preguntas no se contestan es porque tengo un listón de preguntas y voy haciendo de a poquito y entre medio hago los videos que yo quiero hacer y así así que bueno bueno muchas gracias otra vez y nos vemos en la semana que viene si Dios quiere chao gracias